Buenas tardes. La verdad es que se siente uno muy agradecido al Colegio de Farmacéuticos, a la Real Academia Nacional de Farmacia y a la Fundación Tomás Pascual por la invitación. La verdad es que cuando he llegado aquí un poco abogado el taxi y me he encontrado con este edificio, me ha resultado muy impresionante. Después me llevo la alegría en que me he contado a Teresa Miras que hacía años que no me veía y después me encuentro aquí hablándoles después de Lizardo Bosca, que resulta que Lizardo Bosca fue mi primer alumno, hijo mío. Le dirigí la tesina en remotos finales de los 70, muy principios de los 80, porque don Alberto Sols, cuyo instituto hoy dirige él, pues le dijo hasta que vengas a mi laboratorio vete con un chico que ha venido a Inglaterra y tal, y ese chico entonces era yo. Y ahora os voy a contar una anécdota que me ha venido a la cabeza mientras esperaba. Pues en los años 70 llegó a la Facultad de Medicina de Valencia el profesor López Piñero y entonces era cuestión de que cuando llegó un catedrático nuevo se le hacía un acto y tal. Y vino a contestar con un discurso el presidente de la Academia Nacional de Medicina, don Pedro ahí entra algo, después de la clase de López Piñero estábamos todos un poco nerviosos el discurso de don Pedro. Se levanta don Pedro con una voz campanuda y dice, el discurso fue esto, menguado, así, aquel padre que llegado al momento no sabe ser hijo de su hijo y menguado aquel hijo que llegado al momento no sabe ser padre de su padre. Hoy me encuentro yo siendo un poco el hijo de mi hijo, después de ver la calidad de la presentación de mi querido Guisardo. Bueno, hecha esta introducción y añadiendo la frase bíblica que en este caso, la anécdota bíblica, el vino bueno no fue como el de las bodas de Caná que vino en el segundo lugar, sino que ha venido en primer lugar. Voy a hablarles de los efectos de la alimentación sobre genes de longevidad. Nosotros en el laboratorio de fisiología en la Facultad de Medicina, en Valencia, empezamos a trabajar hace unos 25 años en envejecimiento porque yo pensé, oye, envejecimiento es normal, hacerse viejo es normal, pues entonces yo no me meto en el terreno de nadie, entonces no estaba de moda. Pero precisamente por eso empecé a trabajar en esto, ahora ya se ha convertido en una cosa muy de moda. Y bueno, voy a ir contando cosas que hemos ido reflexionando, intentaré que sean algunas más nuevas. En primer lugar les hablaré de los genes de longevidad, después de cómo los modulamos, después de por qué la hembra vive más que el macho, porque quiero llegar a que los estrógenos activan genes de longevidad. Después veremos un poco de la menopausia, porque se acaban los estrógenos, y cómo podemos sustituir terapéuticamente los estrógenos, sea con estrógenos o sea con soja. Después hablaré de los componentes de la soja que activan genes de longevidad y que protegen contra enfermedad de Alzheimer. Un poco de la ventana temporal, de cuándo hay que empezar a tratar y por último unas conclusiones. Hace unos años me encontré con un trabajo en Scientific American que decía, can DNA stop time, o sea, podemos parar el tiempo. Claro, el tiempo no es el tiempo astronómico, sino es el tiempo biológico. Y mencionaba los genes de longevidad. Esto me interesó mucho a mí. Nosotros estábamos entonces trabajando con sobre los antioxidantes, como genes de longevidad. Después están las hirtuinas, la hormona de crecimiento. Después, en colaboración con el CENIO, en este caso Manolo Serrano, ellos hicieron la biología molecular y nosotros la gerontología del P53-P16 como un gen de longevidad. Con María Blasco y Manolo Serrano, son un matrimonio, son geniales. Son geniales. Como personas y como científicos. Hicimos, vimos que la telomerasa también, ahora lo nombraré. Y ahora ya no hay, sin el CENIO, sino en Valencia, hemos encontrado un nuevo gen que les voy a nombrar. Pero solamente un puntito de estas cosas. Por ejemplo, el P53 es un gen de longevidad. Aquí viene que cuando Manolo Serrano lo pone en un animal, el animal vive más. Y además vive más aunque no tenga cáncer. Después, por ejemplo, María Blasco le añade a ese gen, otro gen más a ese ratón, que ya tenía dos genes sobreexpresados, uno más, la telomerasa. Y vive muchísimo más. Eso es otro gen de longevidad. Pero observen, y se lo hizo a Manolo y a María, que la longevidad máxima no estaba aumentada. Es decir, hoy muchísima gente vive mucho más y casi todos vamos a llegar a centenarios. Lo que tenemos que encontrar es ver si alguien puede vivir 140 o 150 años. Porque claro, ojo con las enfermedades que no las estamos curando. Si no alargamos la longevidad máxima, al final uno se muere. Y claro, vamos a ver si lo alargamos y ahora diríamos, intentaremos ver cómo. Nos hemos encontrado con un mediador en Valencia. Esto me interesó a mí hace, como se verá, tres años. Porque esto de la longevidad, aunque lo hagas en ratones, pues dura. Me interesó este factor que tiene que ver con una proteína de silencio muy importante, con la proteína RAS que está mutada en los cánceres, etc. Y resulta que cuando le quitábamos el GRF1, este factor, a la proteína RAS, los animales vivían más y la vida máxima se alargaba. Y no vivían más porque el RAS tiene que ver con el cáncer. Los que no se morían de cáncer también vivían más y la vida máxima estaba alargada un 20%. De tal manera que, ojo, 147 semanas, me dicen los estudiantes, oye, diles que son tres años, que estamos mirando el ratón, porque un año tiene 50 semanas. Aquí, a los tres años, había un 20% de los ratones que viven y de los que no tienen este factor. Y los controles nada. Hemos alargado la longevidad máxima. Y no solo la media, también, pero la máxima. Mutando un solo gen. Y, en total, ¿qué queremos? ¿Nosotros qué queremos? Pues, en primer lugar, queremos identificar genes de longevidad. Porque si no sabes de qué hablas, o sea, si no sabes contra qué atacar, y después queremos no hacer terapia génica, porque la terapia génica en este momento no sería ético. Decir, bueno, vamos a ponerle un niño, un gen, a ver si vive más, porque tiene muchas pegas. Pero queremos manipularlos. ¿Qué puedo hacer yo para, sabiendo los genes de longevidad, manipularlos? Con manipulaciones que sean éticas. Claro, no voy a manipular los genes de longevidad haciéndole una barbaridad al niño. Pero, ¿qué cosas puedo hacer yo? Y ahí es donde viene la alimentación y el ejercicio físico. Pues, una de las manipulaciones que mejor puede hacer uno es no comer. Y aquí se ve que, esto no lo descubrió un amigo mío, Rick Meindrup, pero lo ha estudiado mucho, se descubrió en los años 30. Los ratones que no comen, que comen poco, pero no se desnutren, viven más. Y Rick Meindrup en Wisconsin ahora lo ha hecho monos. Y si yo me quejo de que son tres años, Rick está 25 años estudiando los monos. Y resulta que no se mueren los monos y que es fenomenal. Pero es poco práctico. Es decir, ¿quién se está dispuesto a estar pasando hambre toda la vida? Entonces, nosotros queremos hacer cosas que sean éticas. Por ejemplo, si ahora hay un aperitivito, no comas nada del aperitivito. Pero que además sean prácticas. Bueno, ahí estamos intentando promocionar la longevidad. Después hablaré de un concepto nuevo, no nuevo, nuevo en nuestro laboratorio. Pero déjenme que venga a hacer un pelito de historia. Una de las preguntas que me hice yo aproximadamente al cambiar el milenio. Oye, ¿por qué vive más la mujer que el hombre? Y otros, porque fuma menos. Oye, tú, y resulta que Juan Sastre en el laboratorio hizo esta prueba con las ratas. Y las ratas también viven más la hembra que el macho. Y no es que fumen y no fumen. Tenía que ver una base biológica. Ojo que todos los animales del laboratorio no viven más. Todos esos ratones que usamos transgénicos o KO, en esos ratones, en esa especie que se llama C57BL6, un ratoncito, ese no vive más la hembra que el macho. En la especie humana sí, en la rata Wister sí. Aquí tienen... Entonces, nosotros, ¿por qué vive más la hembra que el macho? Pues la realidad es que vive más porque produce muchísimas menos radicales libres. Pero kilos menos en un año. Kilos al año, ¿eh? Si fuese al día te mataba. Y esto lo hemos hecho, lo hicimos ya hace mucho tiempo. ¿Y por qué? Pensé, ya pensé yo, el fisiólogo, porque tienen estrógenos. Y acerté. Y si ya pensé, porque los estrógenos son antioxidantes. Y me equivoqué. No es que el estradiol sea un antioxidante. Y ustedes, cuando recomiendan a una persona... Tómate una vitamina E. En el preparado que todos tenemos en mente hay 400 miligramos. Cuando le dan a una señora terapéutica hormonal sustitutiva con estradiol, le dan 50 microgramos. 8.000 veces menos. Luego, no puede ser que sea un antioxidante. Porque estamos en... Sino que era una hormona. Y actuaba induciendo una serie de genes. Es decir, actuaba como una hormona. ¿Por qué qué? Porque inducía genes antioxidantes. Es decir, inducía genes de longevidad. Porque, claro, aquí tenemos el dinero que decía Elisra hace un momento. Y los ha citado el alfa y el beta. Y resulta que nosotros, tanto el macho como la hembra, en muchos órganos del cuerpo, muchísimos tenemos receptores de estrógenos. Y el estradiol, uniéndose a esos receptores, hace sus acciones. En general, y para dejar las cosas un poco simplificadas, si se une al alfa, hace las acciones feminizantes. Y si se une al beta, perdón, hace acciones, digamos, entre comillas, anti-aging. Esto no es exactamente verdad. Porcentualmente es casi verdad. Pero vamos a aceptar esta visión general así. Por tanto, claro, una solución, a la chica que hacía esto, Chelo Borrario, le decía, a mí no me des estrógeno porque hasta la altura no estamos capaz de cambiar de bando. Pero ahí está, que teníamos que buscar algo que se uniera a los beta, pero que no se uniera a los alfa. Porque efectivamente los estrógenos, no es que sea, el estradiol, no es que sea un antioxidante, que lo es en el tubo de ensayo, pero eso no nos interesa ahora, tiene poco interés, sino que es que actúa genes de longevidad. Por ejemplo, pues la hembra tiene muchísimo más superoxiodismutasa y glutatión peroxidasa, que son dos antioxidantes que están en la mitocondria, donde se producen muchas de estos antioxidantes que nombraba Lizardo antes. Entonces, fíjense cómo la hembra tiene mucho más. Pero si, ahí viene el físico, vamos a quitar el ovario a la hembra, le quitamos el ovario y producía tan pocas enzimas antioxidantes como el macho. Pero si le reponías con estrógenos, volvía, si no del todo, a aumentar. Luego nosotros, ya está claro, el estrógeno se une al receptor y nos va a inducir genes de longevidad. Eso lo hicimos en vivo y después, pues más próximamente en el tiempo, lo hicimos en vitro con una serie de señales. Y le resumo aquí varios años de trabajo. Pues el estadio se une al receptor de estrógenos, en este caso un receptor de estrógenos. Antes se pensaba que solamente eran nucleares, como los que decía Lizardo antes, que lo son. Pero también hay en la membrana. Pudimos demostrar que era en la membrana. Y activa una vía de señalización, fundamentalmente MAP-KINASA, la cual ERC, fosforil la AIKB, y este ya le suena porque la he nombrado antes Lizardo, hace que en ese KB entre en el núcleo, le estimula la transcripción, en este caso, de estos genes antioxidantes, se dirigen a la miotechondria y bajan el estereoxidante. Importante que tenemos. Voy a acabar en los fitoestrógenos, en la osoja, pero la base está ahí. Y eso pudimos tratarlo. Claro, ¿y qué interés tiene? Yo tengo interés en dos cosas. Uno, que entender el envejecimiento y ayudar a la mitad de la población, los machos, o sea, los hombres, para que vivan tanto como las señoras. Pero dos, también es que nos encontramos con que las señoras, llega un momento en que abruptamente les bajan los estrógenos, la menopausia. Entonces, ¿qué pasa con la menopausia? Porque con la menopausia ocurren síndromes vasomotores, purogenitales, osteoporosis, etcétera, etcétera. Una cantidad de psicológicos. Hay que pensarlo también. Una cantidad de... Muchas señoras dicen, no, es que me he dado un bajón. Y entonces uno tiene que pensar, ¿qué hago? ¿Qué podemos hacer? Voy a citar una cosa que molesta mucho a las señoras, los sofocos. Resulta que los japoneses no tienen palabra para sofocos. En inglés hay palabras, en japonés se ve que no hay palabra. Porque las señoras japonesas tienen... No es que se aguanten mucho, que también se aguantan. Es que no tienen tantos sofocos y eso se relaciona con que comen, como ahora vamos a ver, mucha soja. Y los sofocos es una cosa que incordia mucho a la señora menopausia. Pero además está la osteoporosis. Obsérvese cómo cuando aumenta la edad empiezan a romperse las vértebras y la cadera, etcétera, en las mujeres. Y eso causa un enorme problema de la gerontología, de la geriatría actual, que es la fragilidad. Que es un tema que me interesa mucho. No todo es vivir mucho. Si eres frágil, frágil no solamente físico, si te rompen los huesos eres frágil. Pero si estás con una enfermedad de Alzheimer, si tienes un deterioro cognitivo, eres frágil. Y si estás con una catarata, eres frágil. Y ahora, de ahí pasa la dependencia. Si tienes una enfermedad de Alzheimer florida, si estás en una silla de ruedas, si estás ciego, entonces eres dependiente. Se ha calculado que a partir de 2050, la gente que tenga más de 65 años, la mitad de la población dependerá de la otra mitad. Con lo cual tenemos media población cuidando a la otra y no pueden hacer otra cosa más que cuidarse. Es un problema tremendo. Tremendo. Y hemos de intentar ahora mejorar eso. Claro, el tratamiento más comúnmente, pues vamos a darle lo que le falta. Vamos a darles estrógenos. Y qué bien. Lo que ocurre es que hubo muchos estudios, pero uno en 2002, tremendo. Hicieron un estudio muy grande donde la mitad de la población estudiada, que no sabía en cuál era, pero estudiaba ciegas, le dieron estrógenos. Y a otro no. Y a mitad de estudio dijeron, vamos a abrir el código porque hay uno que va muchísimo mejor. Pero resulta que el que iba muchísimo mejor era la que no tomaban estrógenos. Con lo cual, dijeron, bueno, pues, malo. Eso se ha confirmado muchas veces. ¿Puede ser una alternativa a los fitoestrógenos? Los fitoestrógenos son unos compuestos que están en las plantas y que tienen una acción estrogénica débil. En mi opinión, o sea, lo que quiero remarcar es que no es que sea débil la acción estrogénica. Es que se unen a receptores beta y no a receptores alfa. Tienen una acción feminizante débil. Muy débil. Los principales que hay en la soja son la genisteína y la daideína. Yo, nosotros en el laboratorio, hemos estudiado mucho la genisteína. Y les traigo una estrategia positiva. Y sobre todo la siguiente, para que vean, ustedes que saben más química que yo, cuán similar es la estructura de la daideína y la genisteína con la hormona de mamíferos, el estradiol. De hecho, esta imagen fue la que me hizo meterme en este campo. Esto sí. Aquí tienen, en blanco, solo en blanco, el estradiol. Y aquí tienen la genisteína. Estas isoflavonas tienen una estructura química muy similar y me hizo pensar, ¿y si se unen a receptores de estrógenos? Entonces, se pensaba, en los años 2004, que eran antioxidantes, como el estradiol, porque tienen la estructura química esta que los hace antioxidantes. Pero, ¿y si se unen a receptores? Y, de hecho, nosotros, uno de los trabajos que ahora me citan más es ese, dijimos, no, no, esto no son antioxidantes. La genisteína es que se une a un receptor, como vamos a ver. Se descubrieron hace años ya y se empezaron a estudiar con interés médico en los años 80 y 90 y nosotros empezamos a estudiar en los años 2000. Curiosamente, hay una enorme diferencia entre la dieta que comemos nosotros, que es 5 miligramos al día, de estas isoflavonas, frente a los japoneses, que es que comen 40 veces más, mucho, mucho más. Y la concentración de genisteína que nosotros usamos es la que hay en la sangre de los japoneses, no en la que hay en la sangre nuestra, que es prácticamente, no nula, pero muy baja. Estas isoflavonas en sangre se correlacionan con el riesgo de varias patologías. Se ingieren como glucósidos. Este enlace es muy fácil de hidrolizar en el intestino y se convierten en estos compuestos. La biodisponibilidad. Piensen en una cosa, les van a decir, oye, es que se absorbe muy poco. Da igual, actúan como hormonas, no como metabolitos. Con muy poquitos, bastante. ¿Vale? Y ese fue un concepto que nosotros añadimos también a la literatura. Es verdad, hay muy poquito, la disponibilidad es muy pobre. Pero da igual, porque no estás pensando en un antioxidante, que tiene que haber mucho, estás pensando en una hormona, que se va a unir a un receptor. Luego, con muy poquito es bastante. Y es mejor tomarlo distribuido porque dura poco tiempo en el plasma. O sea, es mejor que te tomes el vasito de soja por la mañana, por la noche, y no te tomes el litro de soja por la mañana. Se metabolizan y la daideína da E-QOL y este E-QOL es muy activo y la genisteína, como vamos a ver, es muy activo. Tenemos la impresión de que es mejor dar las isoflavonas en el alimento que tomarte una pastilla, que forme un suplemento farmacológico. Y los alimentos ricos en soja y el ejercicio mejoran los sofocos, mejoran la osteoporosis. Esta presentación, si la quiero, la dejo aquí en el ordenador, si a alguien le interesa las referencias. Y mejoran la salud cardiovascular. 47 gramos de proteína de soja baja el colesterol, con toda la importancia que se acaba de ver antes, etc. Es decir, y eso se publicó muy seriamente, que reitero, la proteína de soja tiene un efecto saludable cardiovascular. Y es mejor tomarlo, repito, en forma de alimento que un suplemento alimenticio y no en forma de un suplemento farmacológico. La dieta con bajo... Hubo un statement, una declaración de la Food and Drug Administration. La dieta con bajo contenido en grasas altura de colesterol y 25 gramos de proteína de soja reduce el riesgo de enfermedad cardíaca. O sea, que tenemos un efecto funcional de un alimento aquí. Y después está el problema de la osteoporosis, que es una enfermedad seria y es cuatro veces más frecuente las caídas y las fracturas en la mujer que en el hombre. Porque resulta que la densidad ósea, pues hay un umbral crítico que se alcanza a los 60 años en la mujer y a los 80 en el hombre. Es así. Y de hecho, esa pérdida de hueso se acelera con la menopausia si no la tratas. Porque nosotros tenemos que buscar esto porque piensen en la dependencia de la señora del carrito de ruedas. Al final es un problema serio. De hecho, en el American Journal of Clinical Nutrition salió que los estudios epidemiológicos sugieren que hay un efecto beneficioso sobre el hueso en las dietas ricas en estos fitoestrógenos. ¿Y qué sustancias tiene la soja? Pues hay muchísimas presentaciones, muchas posibilidades, desde batidos de soja, yogur de soja, la propia soja, la proteína de soja, la salsa de soja. Tenemos muchas opciones, muchas presentaciones que nos permiten suplementar la alimentación con la soja. Y me pueden decir, bueno, ¿y qué? No estábamos hablando de genes de longevidad, ahora llego. De hecho, nosotros podemos dar, pues, esto les digo que el dato se lo voy a dejar aquí, pues, por cada 100 gramos de un batido de soja hay 9 miligramos, pero en yogur ya tenemos 16. Y para llegar a los japoneses, pues con dos yogures casi estás en el nivel que están tomando los japoneses. Tampoco estamos hablando de una cosa que te vaya a sacar mucho del camino de la dieta nuestra que no vamos a cambiar. No he querido traer lo del vino, pero el vino también tiene unas isoflavonas muy parecidas a las de la soja y alarga la vida según datos del laboratorio que aún hemos publicado. Pues 50 miligramos de isoflavona, que es lo que necesitamos, pues con 500 mililitros medio litro de un batido de soja ya lo tienes. Y es mejor tomar cantidades moderadas varias veces, como he dicho antes. Efectos beneficiosos están fuera de duda. Baja el cáncer de mama, evita la pérdida ósea, mejora, aquí tiene un ligero efecto alfa, mejora la sequedad vaginal. De la función cognitiva hablaremos ahora después, mejora la función cognitiva, ahora les enseñaré imágenes, mejora la salud cardiovascular y baja el cáncer de próstata. Es decir, claro la pregunta es, y a Consuelo Borrás que ha hecho mucho de estos estudios le dije, oye, búscame efectos malos, porque a mí no me gusta que las cosas sean solo buenas, ¿no? Digo, oye, ¿qué hay malo tú? Porque esto te parece que vaya a ser que los fitoestrógenos sean tan buenos. De hecho, no hemos encontrado muchos efectos realmente malos de los fitoestrógenos. Y se pensaba que esto era un antioxidante. Pero nosotros lo que añadimos fue, esto era del año 2001, cuando nos pusimos nosotros a trabajar en esto, no es que sea un antioxidante, es que activa genes de longevidad, los cuales en muchos casos son antioxidantes. Hicimos unos estudios en vivo con Giovanni Mann en Londres, miren cómo se activa la superoxiodismutasa. Esta COX no es la ciclooxigenasa, esto es la citocromoxidasa. Miren cómo se activa cuando tomas soja. La ENOS, que es una enzima que hace oxionítrico y que te permite vasodilatación, miren cómo se activa. O sea, que esto era alimentación del animal con soja. Para los, si alguno está interesado en aspectos experimentales, la dieta habitual del laboratorio, de las ratas del laboratorio, es la que tiene soja. O sea, nosotros tuvimos que hacer una dieta especial sin soja. La dieta que comen nuestros animales del laboratorio es dieta japonesa, porque tiene mucha proteína de soja. Nosotros tuvimos que decir, bueno, pues vamos a hacer una dieta como la nuestra. Por lo tanto, el control aquí era este, digo en el animal del laboratorio, y el problema era este, el que no tomaba soja, el que tomaba una dieta occidental. Lo digo, pues en el caso de alguno de ustedes se les ocurre, no hay que añadir más soja a la dieta de las ratas, hay que quitarle la mucha que tiene para hacer este tipo de estudios. Pero, en fin, el poner soja en la dieta, pues como ven, mejoraba estos genes de longevidad, bajaba la tensión. Esto fue lo que hicieron en Londres, Giovanni Mann tenía un sistema por el cual podía tomar la tensión, la rata estaba corriendo por el laboratorio, y le podía tomar la tensión y le bajaba la tensión a la rata. Cuanto más soy free, más tensión, y soy cuanto más soja, menos tensión. Y ahí nos quedamos, porque eran estudios en vivo. Después, en Valencia, continuamos haciendo estudios, los hicimos in vitro, hicimos una serie de estudios con células aisladas, donde simplemente les enseño, y esto se publicó el año siguiente, que esta imagen, antes, en una imagen amarilla que les he puesto, era estradiol. Bueno, nos fue muy fácil, fue repetir la misma vía, se une al receptor de estrógenos, activa las kinasas MEC, las MAP-kinasas, activa fosforil al ICB, activa NFKB, que entra en el núcleo, activa la superoxidismutasa, que va a la miento con diapaja. Fíjense que es realmente el mismo mecanismo de acción del estrógeno que del fitoestrógeno, porque estábamos mirando efectos mediados por receptores de membrana beta. Por tanto, es un efecto hormonal favorable, porque la soja nos induce estos genes de longevidad. Al igual que lo hace el estradiol, pero sin los efectos indeseables, en mi opinión, que presenta el estradiol. Y además, voy a ir buscando un concepto que os ponga al final el concepto de health span, es decir, el concepto de envejecimiento saludable. ¿Para qué quieres vivir muchos años si estás perdido de la enfermedad de Alzheimer o estás en una silla de ruedas? No. Entonces, protege contra el Alzheimer. Hace unos años decidí que, pues tras estudiar una enfermedad asociada al envejecimiento, estudiaría una enfermedad que, cuando yo estudiaba la carrera, se consideraba aburrida por lo infrecuente, la enfermedad de Alzheimer. Y, sin embargo, ahora, pues tiene una enorme incidencia y eso es consecuencia del envejecimiento de la población. Y medimos la producción de radicales libres por mitocondrias y tuvimos la suerte loca de hacerlo en mitocondrias de ratas macho. Cuando le poníamos el péptido beta-amiloide, que es uno de los mecanismos por el cual se mueren las neuronas en la enfermedad de Alzheimer, en presencia de mitocondrias se activaba la producción de estos radicales y este es un control que poníamos. Les añado inmediatamente, ojo que la mujer tiene más Alzheimer que el hombre. Pues bien, cuando hicimos en hembras, nos encontramos con que la hembra estaba totalmente protegida. Y ahí yo me quedé desorientado hasta que se me ocurrió decirle a Ana Lloret, oye Ana, hazlo en hembras viejas, y volvió a aparecer el efecto. Es decir, mientras la hembra tiene sensibilidad al estrógeno, en la rata no baja el estrógeno como en la mujer, se mantiene al mismo nivel, pero baja la sensibilidad. Mientras la hembra tiene acción estrogénica, está protegida, pero cuando desaparece por la edad la acción estrogénica, entonces aparece el efecto tóxico del péptido de la enfermedad de Alzheimer. Después, Soraya Valles hizo otros estudios también en el laboratorio, donde mirábamos más bien daño, aquellos eran mitocondrias, estos son en neuronas en cultivo, y vean cómo el péptido de beta-amiloide mata, pero la estradiol o la genisteína a concentraciones nutricionalmente relevantes, a concentraciones japonesas, la cantidad de genisteína que hay en la sangre de los japoneses, no en la nuestra, porque la nuestra lo hace efecto. O sea, esa diferencia es relevante, es insignificativa. Pues la genisteína o el estradiol protegen contra la muerte neuronal causada por el péptido de la enfermedad de Alzheimer. Y eso se debe a que la estradiol y la genisteína evitan la producción de radicales libres, y eso tiene un mecanismo molecular que ahora estamos muy interesados, que es el P38, que resulta que es una proteína, una quinasa, que me parece que vamos a poder relacionar dos aspectos de la enfermedad de Alzheimer. Es la taupatía, la hiperfosfoliación de la proteína tau con el beta-amiloide, pero eso es una cosa que estamos empezando en el laboratorio. Total, que el beta-amiloide trata, esto es un, el editor de esta revista nos pidió una figurita, vamos a decir, el beta-amiloide produce radicales libres, activa P38 y mata la célula, pero nosotros lo bloqueamos, sea con estradiol o con tratamiento, con pretratamiento con genisteína. Pues muy bien, parece ser que tenemos un método nutricional de activar genes de longevidad, que es lo que les decía al principio, vamos a identificar genes de longevidad, eso nos está muy bien y nos da mucha alegría, lo mandamos a la revista, que son muy buenas, pero nosotros lo que queremos es ver cómo los podemos modular por un método sensato. Otro método muy sensato es el ejercicio, piensen que los niños se mueven y la capacidad de movernos la perdemos, con la edad y hay que evitar a toda costa la pérdida de la capacidad de movimiento, hay que estar moviéndose continuamente. Pero, hoy no he hablado del ejercicio, me centraré en la soja, pero nosotros hemos visto aquí, les he reportado, cómo la alimentación con soja, por su efecto fitoestrogénico, porque actúa como una hormona vegetal, nos induce genes de longevidad. Pero les quiero traer un mensaje a aquellos que tengan más orientación clínica, bueno, pues damos soja a las señoras que han tenido la menopausia. Un momento. Salió en el Llama, en una revista de alto prestigio entre la clase médica, este mensaje a crítica al taller. Es que hay un momento crítico, o sea, las menopausias son un momento crítico, pero hay un momento crítico para tratar la menopausia. Y se nos ocurrió inducir menopausia quirúrgica en ratas. He dicho que la rata, aunque salga vieja, no pierde testosterón, pero si le quita los ovarios en ese momento, como a la señora que la averiectomiza, le induce la menopausia en ese momento. Y entonces dijimos, pues le vamos a dar estradiol. Esto aún no lo hemos hecho con soja porque no nos ha dado tiempo, porque esto aún no lo hemos publicado. Vamos a darle estradiol a ver qué pasa. O vamos a esperar, aquí está la menopausia, un tiempo y le damos estradiol. O más tiempo y le damos estradiol. Y vemos a ver lo que pasa si tratamos inmediatamente después de la menopausia, después de esperar tres semanas sin tratamiento, tres semanas en una rata que vive cien semanas más. Pues una semana, esa va a ser como un año en persona, quizá un poco menos, porque vive más de dos años, o sea, más de cien semanas. Pero vamos, y después aquí, pues ya que habíamos esperado seis semanas. ¿Y qué pasa? Para eso hemos usado una técnica muy curiosa, que es la tomografía de emisión de positrones. Hemos tenido la suerte, esto es una cosa que se usa para control del cáncer, para controlar la prevención del cáncer. Porque las células que tienen cáncer captan mucha glucosa. Entonces, nosotros, tengo la suerte de tener un amigo, que es un físico muy bueno, que es José María Benyoc, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Valencia, que ha diseñado un prototipo de cámara PET para animales pequeños. Y habló conmigo y, en fin, lo tenemos en Valencia. Y ahora ya hay más cámaras, pero esta fue una de las primeras cámaras en el mundo. Ahora, mejor le hemos puesto un taqui, hemos hecho este tipo de cosas. Pero, fíjense, te permite medir el consumo de glucosa del cerebro de una rata con la rata viva. Hay que anestesiarla porque, claro, se le dice, estate quieta, la rata no se está quieta. Pero menos eso, la rata está viva y te podemos hacer estudios seriados, etc. Fíjense qué curioso es esto. Aquí tienen el cerebro, estos son los ojos, de una rata joven, que está captando glucosa. Y miren lo que pasa en una rata vieja. El ojo sigue captando, pero la rata, el cerebro, no deja de captar, capta menos. Hay un hipometabolismo asociado al envejecimiento normal. Por lo tanto, amarillo, más bien joven, azulito, más tipo viejo. ¿Qué le pasa a una rata cuando la ovariectomizas? Estas dos ratas tienen la misma edad, pero a esta le hemos quitado el ovario. A las tres semanas, miren qué pasa. Que se produce un hipometabolismo cerebral parecido al que ocurre en la enfermedad de acérmenes más. Parecido al que ocurre en el envejecimiento. Por lo tanto, ojo con los signos más cognitivos. Pero si a esa rata nosotros le damos un tratamiento con estrógenos desde la ovariectomía, en el momento que produces la menopausia le pones estradiol, pues resulta que la rata no pierde y mantiene el consumo de glucosa. No hay ese hipometabolismo cerebral. Ah, pues muy bien. ¿Y si esperamos? ¿Y si esperamos o ovariectomizamos? También me dicen, oye, di que no están fáciles. Bueno, no están fáciles, hay que saber, yo no, pero lo saben hacer en el laboratorio. Le quitas el ovario. Esperamos tres semanas y entonces le ponemos estradiol. Antes era, le quitas el ovario y ya le pones el estradiol. No le has dejado al animal que desarrolle una pausia. Pues no se recupera. Aquí están seis semanas. Tres de espera y tres de estradiol. Comparen esta imagen con esta. Y si esperan nueve semanas, ya es tarde. Es decir, hay un periodo crítico. No puedes esperar, porque si esperas ya es tarde. En el caso de la rata es tres semanas y en el caso de las mujeres, pues no lo sé. Pero lo vamos a hacer. ¿Qué pasa? Esto es lo que es lo último y último y aún no lo hemos mandado a publicar. ¿Qué pasa con la genisteína o los fitoestrógenos? No lo sé. Es que estamos en el... Comprenderán que primero quitamos la hormona estradiol y le ponemos el estradiol. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Espero próximamente hacer lo mismo. Lo mismo estudio, pero vamos a hacerlo ya con el fitoestrógeno. A ver si se nos comporta igual que el estradiol. Pero eso, el resultado, espero poderlo contar dentro de unos años. Total, para concluir, intentamos encontrar genes de longevidad. Les he nombrado el P53, les he nombrado la telomerasa, les he nombrado el GR... Este último que hemos encontrado, el GRF1KO, relacionado con el RAS. Les he nombrado los antioxidantes. Y no les he nombrado las sirtuinas para no hacer la cosa larga. Intentamos investigar cómo activarlos. Porque no podemos... Lo que le hacemos el ratón de ponerle un gen más, eso nosotros a un niño no lo vamos a hacer. Ahora, los estrógenos y los componentes de la soja activan genes de longevidad. Los componentes de la soja protegegen contra la toxicidad del péptido beta-amiloide. La terapéutica sustitutiva con estrógenos y más probablemente fitoestrógenos debe iniciarse inmediatamente después de la menopausia. En el caso de los fitoestrógenos, piensen que es mejor nutricional que farmacológico, que da el compuesto. Y hacen falta estudios controlados para determinar. Es decir, hace falta hacer una curva de longevidad. Vamos a ver, si dando soja vive más un animal. En un niño no lo podemos hacer porque cuando se muera el niño ya me habría muerto yo, ¿para qué? Claro, entonces nosotros tenemos que hacer estudios en animales que, aunque filogenéticamente ya no están tan lejos de nosotros, la mosca no nos sirve porque es mosca de la fruta y no sé yo, estoy seguro, lo hacemos mucho en drosófila en otro contexto, pero no en este, y lo hacemos en ratones para ver el efecto sobre la longevidad y la prevención de enfermedades asociadas al envejecimiento. Con suelo borrarse en el laboratorio, ha visto, aún no tenemos los datos suficientemente sólidos, que probablemente la genisteína tenga un efecto protector contra la diabetes de tipo 2 en un modelo molecular que tenemos. Pero, en fin, eso no lo tenemos, claro. Porque lo que en realidad queremos, ya hemos hecho mucho para añadir, yo creo que esta última imagen viene a ligar con la primera de Lizardo de las enfermedades, hemos hecho mucho para, pero piensas un momento, interrumpo aquí, si Montañé no hubiera descubierto el virus, por cierto, Montañé está interesadísimo en el de las hojas, estuvo con el congreso el mes pasado, Montañé no hubiera descubierto el virus del SIDA, no se hubiera producido el bajón ese, es decir, paso a la longevidad, si no identificamos genes de longevidad no vamos a saber qué manipular, por eso muchas veces el estudio original es importante. Pues bien, hemos conseguido aumentar la lifespan, pero lo que me interesa a mí mucho ahora es el healthspan, es la longevidad saludable, porque hay osteoporosis, hay Alzheimer, hay enfermedades cerebrales, diabetes, etc. Y claro, esta imagen, esto es una imagen real, nosotros lo que queremos es mediante mejoras en la nutrición y mejoras en el ejercicio, convertir estos viejecitos así tan venerables en viejecitos activos y que se estén moviendo continuamente, porque estoy convencido que mediante modificaciones nutricionales y modificaciones fisiológicas como el ejercicio de los genes de longevidad, podremos aumentar no solo el lifespan, que es importante, sino también el healthspan. Por último, quiero terminar agradeciendo a la gente del laboratorio, fíjense que cara de risa tienen todos, me hacen la vida muy agradable, este es nuestro Raúl López, el hombre del PET, este es Gambini, que ha hecho junto con Chero Borràs los estudios de envejecimiento, y estas dos, Soraya Vallés y Ana Lloret, son las dos que están trabajando más conmigo en la enfermedad de Alzheimer. Si es que a ellos les tengo que dar las gracias por su trabajo y a ustedes por su atención. Muchas gracias. Gracias.